Después de la primera de las audiciones celebrada el miércoles con el alumnado de nivel medio y avanzado, este jueves tenía lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura Altronío el Concierto de Navidad de la Joven Orquesta y la Coral Polifónica de Gines, integradas dentro de la Escuela Municipal de Música y Danza, dependiente a su vez de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gines. Una gran cantidad de público acudió a la cita, donde pudieron escucharse temas tan conocidos como Blanca Navidad o Noche de Paz, además de Olas del Danubio, Eterna Navidad o Interior de un Café de Estudiantes, entre otros, todo ello bajo las indicaciones de Rafael Rebollo como director de la Joven Orquesta y María Dolores Román como directora de la Coral. Cerrando el ciclo de audiciones, este viernes día 23 los amantes de la buena música tienen una nueva cita en la Casa de la Cultura Altronío con la participación del alumnado de los niveles de Iniciación y Medio, dando comienzo a las 6 de la tarde.